El verdadero siglo de un artista no son los números ni los streams. El verdadero siglo de los artistas, ¿sabe lo que es? El fanático que te quiere, que te ama, que te ama. Cuántos años pasan, te llevan su corazón y cantan tus canciones a pecho y a pulmón. Así que yo agradezco a ustedes que son los que te llevan de corazón, pero en específico a mis mujeres. Porque lo primero que se le dice a una mujer, lo primero que se le dice a una mujer que sabe lo que quiere, que es inteligente, que es independiente, es que es una loma y una desendida. Pues no, cabrón. Las mujeres somos unas reinas y tenemos que entender nuestro valor. Si tenemos un hombre bueno, lo abrazamos. Para si el hombre nos sirve, nos donamos. ¿Sabes por qué? ¡Forecho! ¡Forecho!